Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Con Miguel Araujo hasta el minuto 61, el Emen cayó goleado por 4 a 1 ante el Groningen en un partido de carácter amistoso. Para este duelo, Sergio Peña no fue convocado por lesión. El próximo partido del Emen será este sábado ante el Telstar. Por la fecha 4 de la apertura del fútbol mexicano, el León derrotó 1 a 0 al Pachuca. El volante peruano, Pedro Aquino, se quedó en la banca de suplentes. Luego de muchos intentos, León encontró el gol a los 70 minutos. El colombiano Jairo Moreno, tras una asistencia de Jan Meneses, logró superar la resistencia del Pachuca y le dio un nuevo triunfo a su equipo. Con este resultado, el club de Pedro Aquino, quien hoy se quedó en la banca de suplentes, llegó a 7 puntos y por ahora es quinto. En la fecha 5 de la apertura de México, el León volverá a jugar del local y lo hará frente al Tijuana, equipo que en estos momentos marcha en el puesto 11 de la tarde posiciones. Sigue en racha. El delantero mexicano peruano, Santiago Ormeño, se hizo presente en el marcador en la derrota del Puebla por 2 a 1 en su visita a Tigres por la jornada 4 del torneo mexicano. El equipo de Juan Reynoso se vio sorprendido desde el arranque, ya que apenas a los 10 minutos de juego ya estaban cayendo por 2 a 0 en el marcador. En la segunda mitad, el equipo de los peruanos comenzó a jugar mejor y por intermedio de un cabezazo de Santiago Ormeño, descontó a los 57 del compromiso. El atacante mexicano peruano continúa en racha pues por tercera semana consecutiva viene notando. Pese a ello, no pudieron rescatar un punto alguno frente a los felinos y se quedaron con 7 unidades en el torneo. El atacante peruano Andy Polo se coronó campeón del MLS SPAC con su equipo el Portland Timbers, tras ganarle por 2 a 1 el duelo al Orlando City de Pedro Galese. Así, el jugador de la selección peruana se convirtió en el segundo compatriota en alzar el trofeo de la MLS. El atacante jugó 7 partidos jugando 218 minutos en su equipo y anotando un tanto. Recordemos que en la temporada pasada, Raúl Ruiz Díaz alzó la copa con su equipo, el Seattle Sounders. Siguen en pie de lucha. Por segundo día consecutivo, el plantel de Universitario Deportes solo realizó acto de presencia en los entrenamientos por falta de pagos. En la víspera, los jugadores de Universitario señalaron que llevan dos meses y medio sin recibir sus honorarios y por ello hoy día nuevamente hicieron acto de presencia en las prácticas y posteriormente se retiraron muy mortificados de la sede de Playa San Agustín. Los cremas, luego de su choque ante el canto helado, no han entrenado y eso tiene muy preocupado al técnico Ángel Comiso. Tomando en cuenta que la Liga 1 podría reiniciarse este fin de semana con la fecha 8, en donde la U jugaría ante la Universidad San Martín de Porres. Se espera que en las próximas horas la nueva administración de Universitario trate de solucionar este problema de los jugadores. Yendo al compadre, Héctor Ordóñez, delegado de Alianza Lima, se refirió al reclamo que presentó el club blanqueazul contra Binacional por no cumplir los protocolos, lo que provocó la suspensión del partido. Uno lamenta estas situaciones porque Alianza se prepara para jugar y no es lo idóneo, pero tenemos que entender que las normas y los reglamentos están para cumplirse. Es fundamental que haya una equidad. Es bastante lamentable que en el fútbol peruano estemos siempre en situaciones de esta manera. El artículo 137 del reglamento del torneo indica claramente cuáles son las únicas situaciones para que un partido se pueda suspender sin responsabilidad de los clubes, que es caso fortuito o fuerza mayor. En este caso es claro y evidente que ellos vulneraron el artículo 97 del reglamento, que habla de la obligatoriedad que tienen que cumplir los protocolos de salud y en ese mismo artículo se habla de qué pasa cuando no los cumples. Alianza se basa en estos dos artículos, en el artículo 109, ya que la Comisión Médica inhabilitó a Binacional. Lo que ocurrió después, que fue la suspensión de la fecha, se suspendieron 8 partidos, pues la U ya había jugado y el de Alianza ya estaba suspendido. Pero cuando le consultaron si lo sucedido con Binacional se comparaba con la infracción cometida por Beto da Silva, el directivo de Alianza Lima manifestó, lo de Beto da Silva es otra cosa, porque habría que saber si salió para comprar, atender a personas mayores, ir a la farmacia u otras cosas. En todo caso Beto incurría en una violación a la norma dictada por el gobierno y no es una defensa, pero cuando él sale no había el protocolo de salud aprobado y tampoco se habían iniciado los entrenamientos. Finalmente Ordóñez habló de cómo actuaría el club si un jugador no cumple con el protocolo. Alianza en su código de disciplina tiene cuatro sanciones graduales, que son amonestación, multa, suspensión sin goce de haber y resolver el contrato. Eso fue lo que ocurrió con Llandesa. Gisela Mandriotti, presidenta de la Academia Cantolao, admitió que se mantienen en conversaciones con el Racing Club Argentino, quienes están muy interesados en el futbolista de 18 años, Yuriel Celi, donde incluso dice habrían mejorado la primera oferta presentada por el volante del fin a principios de año. Hay interés por parte de Racing por Yuriel, aún no se descarta la posibilidad, seguimos en conversaciones con él y su representante. Racing nos ha enviado una nueva propuesta interesante para el jugador. Definitivamente el club solo no toma la decisión, Celi tiene que estar de acuerdo. Y acabamos con un buen mensaje. La Federación Peruana de Fútbol publicó a través de las redes sociales un emotivo video donde los jugadores de la selección nacional enviaron un mensaje a todos los hinchas para que puedan cumplir con los protocolos de sanidad y evitar contagiarse del COVID-19. Todos hemos tenido un familiar o un conocido camoto por el COVID. Gente, tienen que cuidarse, hacer caso. Protégete, hay que salir de esta todos juntos. Si no ponen de tu parte, el coronavirus nunca se va a ir. Ya pues hermanito, hay que hacer caso a las recomendaciones. Piensa antes de actuar. Protégete. No dejes que el coronavirus nos dañe. Hay que estar unidos. Este partido no lo vamos 11 personas. Nos vamos más de 30 millones de pebanos. A nadie le gusta vivir así. Tenemos que salir de esto ya. Está en tus manos. Depende de ti. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Es necesario estar juntos. Acatando las recomendaciones. El uso de las mascarillas. El lavado de manos. Y el distanciamiento social. ¿Ya estás listo? ¿Ya estás listo? Ya. ¿Ya estás listo? ¿Ya estás listo? ¿Ya? ¿Ya estás listo? ¿Ya? ¿Ya estás listo? ¿Ya estás listo? ¿Ya estás listo? Quique Cardoza. César Astete. Brian Maldonado. Franco Ruiz. Gianfranco Ceballos Payano. Alonso Caballero. Chedar. Eduardo Saldarriaga. Eduard Tafur Uriarte. Cristian Ugarte. Ángelo Alejandro Julco Ormeño. Villanueva Aliancista. Valentín Omar Inga Reyes. Miguel A. V.P. Pedro José Fernando Seminario Feria. Alex Farfán. Mario Aira Picoy. Yehu Rodríguez. Alfonso García. Country Ball Perú. Perro Chop. Jesús Villanueva. Francisco E. Percy Alex. Sulfuro 32. Kevín González. Matías Telenta Rupay. Luis M.A. Punga. Wilder Llantoy Kichka. Que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados. Accediendo a videos inéditos. Detrás de cámaras. Bloopers. Vlogs. Hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos. Solo dale al botón unirte. Y se parte de esta gran hermandad. No te olvides que te ha enterado las últimas noticias nacionales. Solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.